Mi primer sentimiento que quiero compartir con ustedes es esta realmente alegría de poder estar viendo esta decisión del Gobierno Nacional sobre terrenos nacionales en desuso, inseguros, oscuros y que no tienen una finalidad cierta para los ciudadanos y que pueda para la Ciudad de Santa Fe ser una oportunidad de trabajo en equipo, de mesas de trabajo, de consensos a donde podamos decidir y podamos estar y podamos consensuar sin lugar a duda un desarrollo urbanístico, mixto, desarrollo de vivienda, comercial, gastronómico, de apertura de calle, conectividad, medio ambiente, ecoparque. Este proyecto va a tener seguramente etapas, va a haber una primera etapa y una segunda o tercera etapa con un master plan a donde justamente terrenos que estén usurpados van a ser tomados, van a ser evaluados y van a ser, por supuesto, que cuando toque el sentido sean tratados en forma conjunta con todo lo que es desarrollo social. Podemos tener proyectos anteriores que se habían desarrollado en otras intendencias, podemos tener una idea nueva de la impronta que le queremos dar de nuestra gestión, pero eso va a ser una base para poder dialogar con universidades, con colegios de arquitectos, con vecinales, con vecinos a los que vamos a hacer una mesa de trabajo local para lo que es la ciudad, el desarrollo urbanístico y una mesa con el Gobierno Nacional como la venimos haciendo desde que asumimos el 10 de diciembre del 2023, a donde hemos sido recibidos permanentemente para este diálogo entre lo que es la ciudad y el desarrollo urbanístico. Además, el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado se refirió a lo que pasará con la histórica Estación Belgrano y los inmuebles que son parte de la infraestructura ferroviaria. Esta Estación Belgrano es un edificio histórico, por lo tanto la idea es mantenerlo como edificio histórico que no entre en el plan de ventas, sí ponerlo en valor y como nos comentaban acá antes el intendente y los diferentes secretarios del gabinete, que se siga llegando a cabo de la manera en la que está con articulación público-privada, con inversión privada, para que se ayude a poner en valor eso por un lado. Y con respecto a la segunda pregunta, para que ustedes sepan, y quizás ustedes lo saben porque me han venido a visitar a mi oficina, la Agencia de Bienes del Estado está en el mismo edificio que compartimos con trenes, ya que somos una especie de primos hermanos. Por lo tanto, todas las decisiones que se toman en conjunto en el Estado Nacional y puntualmente en AVE son consensuadas con todas las áreas ferroviarias. La idea es avanzar de acá a fin de año, tener el convenio suscripto entre la municipalidad y el Estado Nacional, y ese convenio suscripto da pie inicial al plazo, tanto en el Consejo Deliberante como al posterior proceso de ventas. Es un proceso hipertransparente que se hace desde el Estado Nacional a través del sitio web que se puede entrar, que es argentina.gov.ar barra bienes del Estado. Puede ingresar cualquier vecino y ahí se encuentra toda la información abierta para cualquier ciudadano.